¿Qué es el desarrollo de tareas personales y profesionales en entornos digitales? El desarrollo de tareas personales y profesionales en entornos digitales es, hoy en día, máximo tras la pandemia, una actuación totalmente cotidiana. La exponencial revolución digital en el mundo de los negocios y las innegables consecuencias jurídicas que se derivan genera de manera inexcusable la necesidad de adquirir competencias en aspectos tan relevantes como la celebración de contratos online, firma electrónica, smart contracts, tecnología blockchain, NFT y metaverso, tokenización, contratos en la realidad virtual, etc. La realización de este programa formativo va a permitir que el estudiante pueda desarrollarse y posicionarse profesionalmente en aspectos jurídicos innovadores que ya están determinando la práctica habitual de buena parte de las empresas de nuestro entorno. Por tanto, cursar el curso, adquirir todos los conocimientos que va a permitir este curso, va a permitir a los estudiantes adquirir habilidades imprescindibles en el mercado laboral actual. El curso permite adquirir conocimientos y habilidades imprescindibles para adaptarse a las nuevas exigencias que impone una realidad cambiante y global que se desarrolla en una economía digital acompañada de un totalmente renovado contexto jurídico. La demanda de perfiles profesionales especializados en dichas habilidades es una constante en el mercado laboral actual. Se trata de saberes plenamente aplicables al mundo jurídico en general y, por supuesto, en el ámbito de los negocios y el emprendimiento. Va a permitir a quien lo curse reforzar y o reciclar su formación jurídica en consonancia con las exigencias que impone la sociedad digital. El programa está abierto a profesionales pertenecientes tanto al mundo jurídico como a personas pertenecientes al ámbito de los negocios y el emprendimiento. Por tanto, te puedes encontrar con juristas, abogados, profesionales de la judicatura, funcionarios públicos, auditores y consultores, estudiantes de posgrado en Derecho o en Economía y futuros profesionales que desean reforzar o reciclar su formación jurídica en consonancia con las necesidades que impone la sociedad digital. Cursar esta formación con Doing Global permite cursar la formación online, permite cursar la formación a distancia con toda la flexibilidad que ello implica. Además, el curso tiene una atención personalizada y permite establecer contactos con estudiantes y profesores de diferentes nacionalidades. Por tanto, va a permitir intercambiar distintas experiencias, problemas diferentes de distintos países y además hacerlo con un profesorado con experiencia y conocimientos profundos en las materias. Además, está respaldado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que siempre es una garantía. Mi nombre es Estrella Toral, soy española, resido en Salamanca. Soy profesora, contratada, doctora en la Universidad de Salamanca. En la actualidad, trabajo en materia de smart contracts y nuevas tecnologías porque me apasiona todo lo relativo a las nuevas tecnologías y sus incidencias en el ámbito jurídico. Y dirijo el curso superior en Derecho, aspectos jurídicos en smart contracts y blockchain de Doing Global. Gracias.